Bueno, desde el PUL, visto las nuevas necesidades y visto las nuevas situaciones, se elaboraron una serie de seguros para sus entidades socios, que no me voy a extender mucho, pero que dan, básicamente, contemplan y están adaptados a la ley de responsabilidad ambiental, al subcapítulo 5 de garantías financieras, y además se incluye la responsabilidad civil. Recuerde que por contaminación yo podía generar dos tipos de daños, uno a particulares y otro a suelos, aguas, espacios protegidos, riberas del mar y de las rías. Y cubren la contaminación del suelo, las aguas, hábitats y espacios y riberas, dan prestaciones para los tres tipos de obligaciones, prevención de un riesgo inminente, y aquí, créanme que no la estamos jugando, porque se define el riesgo inminente como aquel que tenga una probabilidad suficiente de generar un daño, y no se dice cuánto es la probabilidad. Por tanto, nosotros, cuando nos reclamen para prevenir un riesgo inminente, pues estaremos aquí un poco vendidos, pero bueno, lo haremos. Cubre la habitación y la agravación del riesgo, por supuesto, cubre la reparación de los daños, y abarcan los tres tipos o tres tipos de reparación, la primaria, complementaria y compensatoria. Pero aquí tengo que decirles algo. Cubren básicamente la primaria. La complementaria y la compensatoria es un sublímite de la primaria. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a cubrir la reparación primaria, perdón, complementaria y compensatoria al 100%? Sí. Si tuviéramos un sistema que nos dijera lo que valen las cosas. Por tal que ya podríamos establecer unos baremos y poder dar cobertura a estos riesgos. Por tanto, cuando salga el mora, si el mora sale bien, que no tiene por qué salir mal, y esperemos que no more en el sueño de los justos, pues nosotros estaríamos en disposición de dar la reparación complementaria y compensatoria. Y finalmente, ya se ha dicho, tengan ustedes en cuenta que si bien las garantías financieras van a ser obligatorias por órdenes sucesivas a partir del 2010, ustedes no olviden que la responsabilidad la tienen y se les puede exigir desde abril del 2007. Y esto es todo lo que le quería crear. Contar muchas gracias por su paciencia y estoy a su disposición por si tiene algún tipo de gestión. Gracias. Gracias. Bueno, pues se abre un turno de preguntas. Si la póliza no tiene una cláusula Clismate, no sería un siniestro cubierto, porque las pólizas lo que ocurren son los hechos que tengan lugar durante el periodo de vigencia de la póliza. Si el hecho generador de ese daño es anterior, no estaría cubierto. También le diré que nos las veríamos mal, dependiendo del tipo de contaminación, pero podríamos tener muchos problemas para poder identificar que se produjo antes de la contratación de la póliza, dependiendo del tipo de contaminante. Pero en principio no tendría por qué estar cubierto. A no ser que la póliza tenga retroactividad. Si tiene retroactividad, sí. ¿La Administración sabe que tiene acción directa contra la aseguradora? Sí, claro. Bueno, ¿a qué se refiere con acción directa? Vamos. No necesariamente tiene que ir contra el asegurado, sino que puede ir indirectamente contra el asegurador. Toma claro. Y ya nos preocupa. Por eso yo les decía que nos ponen en una nueva situación, que nos ponen en la situación de negociar con alguien que no sabemos negociar, no estamos acostumbrados a negociar, que es con la Administración. Y no solo eso, sino que la Administración tiene poder ejecutivo, que ya va, repara y luego me pasa la factura. Por tanto, evidentemente es una nueva situación que nos pone, por tanto es un nuevo reto que nos pone, y por tanto, bueno, pues es lo que les decía, que tendremos que evolucionar y, bueno, intentaremos hacerlo. ¿Polizas no lo sé? Porque yo podría más o menos saber las del pool. No sé, pero claro, también hay otros oferentes de pólizas de responsabilidad ambiental, como puede ser EI, en fin, todas estas. ¿Qué tipo de sectores hay? Sí se lo puedo decir, pero el tipo de sectores que hay no es porque quisieran cubrir la responsabilidad ambiental, sino porque en el artículo 8.3.3, barra 86, en el artículo 6 de este decreto, a los gestores de residuos se les obligaba a tener una póliza que cubrieran los daños por el deterioro del medio ambiente. Y evidentemente, los que hicieron fue asegurarse, que en esos momentos era una responsabilidad civil por contaminación, asegurarse todas las empresas de este sector. ¿Qué es lo que pasa? Que al entrar en vigor la ley de responsabilidad ambiental, nosotros lo que hicimos fue transformar esos seguros en seguros de responsabilidad ambiental. Y, por tanto, los sectores que más seguros tienen son los gestores de residuos. Pero porque tenían la obligación de contar con un seguro con anterioridad. Sí, ahí al fondo. Sí, sí. 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 Y, por tanto, los sectores de la ley 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 de la ley, en términos de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley, ¿cuál hay un problema en la ley de la ley? Varias cosas. Primero, la responsabilidad la tiene, o sea, eso no hay duda. En segundo lugar, cuando hay una inundación, claro, a mí esto me parece muy duro decirlo y sobre todo con la que está cayendo, pero las construcciones que actualmente se están inundando es porque están en zonas de inundación de los ríos y en zonas de inundación de los ríos en teoría no se puede construir. Entonces, casi casi que estaría en una situación prácticamente un poco alegal, ¿no? Pero en cualquier lugar de los casos, esto sería una responsabilidad que se le haría imputable y exigible, claro. Usted dese cuenta que aquí tienen otro factor a favor, que si esto se produjera y lo que se produce es una rotura de un tanque y que el tanque se cae, cuando hay tanta dilución porque se ha inundado, pues entonces, claro, las consecuencias serán mucho menores y por tanto la responsabilidad será mucho menor. Esto es lo que juega a favor, pero evidentemente responsabilidad tiene. Sí, y la norma viene recogida, que tienes que, como fuentes de peligro, tienes que considerar los elementos externos a la instalación, incluyendo los riesgos naturales. Sí, sí, en los análisis de riesgos ustedes tienen que hacer esto. Gracias. Bueno, yo creo que ese es el reto, hacer un buen análisis de riesgos. Es decir, cuando uno hace un buen análisis de riesgos tiene que contemplar todas estas cosas, ¿no? Es decir, y esto el buen analista de riesgos lo sabrá hacer y el mal analista de riesgos pues no lo sabrá hacer. El buen analista de riesgos sabrá que existen efectos dominó y el mal analista no sabrá que existen efectos dominó. Pero yo creo que esto lo tiene que contemplar el análisis de riesgos. Si tiene un acuífero pues tendrá que ver la posibilidad de que llegue o no al acuífero. Pero bueno, esto es un tema más. Eso es lo bonito de esta ley. Es la parte bonita. Porque eso, vamos, técnicamente es una cuestión, es un reto absolutamente. O sea, es un reto. No, pero vamos, yo creo que es absolutamente viable. O sea, porque vamos, el caso ese y bueno, el que afecte ahí al pajarito de turno que se comió a no sé qué. Al final es la construcción de la logra. Y eso entra en una cadena trófica y tal. Pero bueno, claro, todo esto, vamos, es precisamente la, en fin, o sea, yo creo que la parte más buena de la ley. Yo creo que sí. El hacer estos estudios. Y donde la ley tiene más importancia, en la prevención. Es decir, ustedes no olviden que los costes derivados de esta ley no van a ser los costes de establecimiento de garantías financieras. Antes le he puesto un ejemplo de que costaba 800 euros, o sea, seguro 600.000. Los costes de esta ley son la prevención y la reparación. Y lo bonito es poder preverlo antes para poder gestionar ese riesgo. Les hablaba de cómo se ha de gestionar el riesgo ambiental y que la garantía financiera simplemente es una financiación a transferencia. Pero lo bonito es gestionar el riesgo. Pero ha de entenderse que con esta ley el riesgo ambiental pasa a ser un riesgo operacional. Es decir, un riesgo operacional más que hay que gestionar, como se gestionan otros. ¿Quién se hace una pregunta? Sí, a ver, yo tengo dos costes. Si mediante uno de los métodos establecidos, una tabla de baremos o lo que sea, se valora que mi empresa tiene un riesgo de un millón, yo lo voy a una compañía, pago la pólita, y luego la reparación, la administración dice que cuesta un y medio, el otro medio lo pago.